No conozco, pero tú sí, cada situación que ellas están enfrentando. Situaciones difíciles, dolorosas, en donde tal vez como un joven, han experimentado pérdidas. Y aún hoy no han logrado salir adelante. Muchos se sienten abatidos y cansados, y muchos sienten que el esfuerzo es solo de ellos, porque sienten que quien está a su lado no está ayudando. Sienten que sus fuerzas ya no dan más, que ya no hay esperanza. Al mirar hacia adelante es desesperanzador. Señor, yo te pido de todo corazón que los rodees, los levantes y los salientes, Señor, a seguir caminando. A seguir confiando en ti, Señor, un Dios que pueda restaurarnos. Hoy nos has hablado de no poner nuestras expectativas en las personas, o en que ellas cambien. Nuestra mirada siempre puesta en ti, Señor. Porque tú nos recuerdas que estás al control, porque tú nos recuerdas que vas al frente, porque tú nos recuerdas que todo lo que vivimos sobra para nuestro bien. Porque tú nos recuerdas, Señor, que la prueba y mi transformación van de la mano. Hay muchas cosas que en mí tú estás haciendo, que me estás enseñando, que estoy aprendiendo, y donde estamos progresando también como familia. Ayúdanos y llévanos de tus manos, Señor.